Vamos también con nuestro hermano Will, el salmista, hasta Puerto Rico, a la isla del encanto. Y Will, dime qué está pasando. Vamos, mi gente, les habla Will, el salmista, desde la isla del encanto, Puerto Rico. Y recuerda que vivimos por fe, y no por pista. Hoy camino en fe, lleno de seguridad, esté donde esté, sé que tú conmigo vas. Se cae la muralla, rompo las cadenas, Él me ha hecho libre, Él por mí pelea. Y es que es por fe y yo peleo, no es sobre lo que veo, la victoria ya lo obtuvo en la cruz, que soy un hombre nuevo. Es por fe y yo peleo, no es sobre lo que veo, la victoria ya lo obtuvo en la cruz, que soy un hombre nuevo. La palabra es la brújula que Él me lleva hacia el norte, el transporte no hace falta, pues Dios es mi soporte. El espíritu saco, es quien me da el pasaporte, y me anima día a día pa' que la misión no aborde. En el desierto camino, mis testos hunden en la arena, mi vida está protegida cuando truena. Él me llena de su amor y mantiene mi vida plena, sin por casualidad me despido, rápido me frena. Y al oído me mata con amor para que no me pierda, me pone camino seguro y me recuerda. Que no debo temer cuando floja esté la cuerda, yo soy su prioridad porque de mí siempre se acuerda. Es por fe y yo peleo, no es sobre lo que veo, la victoria ya lo obtuvo en la cruz, que soy un hombre nuevo. En tus manos tengo la victoria, en la cruz me diste salvación, es que tuya siempre es una gloria. Hoy te entrego mi corazón. Tengo ese viaje y la fe es lo que llevo en mi el equipaje, una gármara de proa que la marea no baje. Alcantaré mi misión, me llenaré de coraje, pues eres tú a través de mí quien transmite el mensaje. He confiado y no temeré a lo que sea vencida, llevaré el mensaje de la palabra destina y destina. La oscuridad no me atormente, el espíritu me ilumina, ya es tu perfecta y conmigo camina. Por eso no engancha a los cuantos, porque por fe peleo con gigantes. Lo que está ocurriendo no dicta para ser a mis emplante. Comentario negativo, irrelevante, mi puesto no está vacante. Hoy camino en fe, lleno de seguridad, esté donde esté, sé que tú conmigo vas. Se cae la muralla, rompo las cadenas, él me ha hecho libre, él por mi pelea. Y es que es por fe, yo peleo, no es por lo que veo. La victoria ya lo tuvo en la cruz, y soy un hombre nuevo. Y cuando se te olvide de dónde vienes y hacia dónde vas, vuelve al principio, a donde todo comenzó, a los pies de Cristo. Cuando se te olvide de dónde vienes y hacia dónde tú vas, recuerda que te puso en el camino y vuelve. El campo de rodillas o la paz, buscaba su presencia, me puso a los pies de Cristo y vuelve. El campo de rodillas o la paz, buscaba su presencia, me puso a los pies de Cristo y vuelve. Hoy te recuerdo un TBC, porque Dios nunca dijo debote. Con los juicios todos días, pero regresé. tuve, tengo te lloré y te sé, pero nunca lo lo creí, me recibió con un abrazo y me digo te perdoné. Aunque no cesas, que las cartas están sobre la mesa, yo siempre cumpliré en ti su promesa, ahora con firmeza, de nuevo empieza, ya lo pierde Jesucristo, tú regresas y vuelves. Poco de rodillas o alfa, no buscaba su presencia, regresa a los pies de Cristo y vuelves. Poco de rodillas o alfa, no buscaba su presencia, regresa a los pies de Cristo y vuelves. Regresa al primer amor, ese que te tenía convivado, ese que sigue presente en ti donde lo has dejado, pues no ha firmado, sigue escondido, lo que te deja ver que no todo está perdido. Conoce tu condición, él sabe lo que hay en tu corazón, y cuando duras él conoce la intención, si tú quieres la bendición, y que tu rostro cambie la expresión, atrévete a cantar esta canción, ¿qué dice? Poco de rodillas o alfa, no buscaba su presencia, regresa a los pies de Cristo y vuelves. Poco de rodillas o alfa, no buscaba su presencia, regresa a los pies de Cristo y vuelves. Gracias. 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 Gracias.